Ahora con mucho apoyo llega Stephanie. Me han contratado para fiesta y en algunos karaoke. Y mis fans me bautizaron como la chiquis. ¿Cómo captura a ustedes a estos fans? ¿Los llevo a comer al Dennis? Yo tengo un grupo y ellos están en Costa Azul y yo en mi libre tiempo voy a cantar ahí con ellos. Yo ya estoy lista para los grandes escenarios. Y ahora voy a Los Ángeles en compañía de mi club de fans. A Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Fuera! 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 Se me hace que Stephanie es la que paga las chelas. ¡Fuera! Bueno, pues, gracias. Despídate de tus fans, nada más. Gracias, buenas noches. Qué saben, veas. Buenas noches. Los quiero. Esto es para las fans. Tú estabas más, estabas bien prendida y haciéndole así. Así debe de ver, anda bella. Exacto. Anda toda huevona. Oye, cantando la canción esta de la Cheyenne sin placa, chupitos. Mamá, qué bueno que traía placas, ¿para qué no te identifiquen? Yo sí tengo muchas fans, aunque no lo crean, aunque no cante muy bien ahorita. Yo sí tengo muchas fans. ¡Fuera!